Uno de los productos más típicos de la primavera en Pinos Puente es el ajo. De esta localidad de la Vega Granadina se distribuyen por todos los rincones del país. En sus fértiles tierras se producen fundamentalmente dos tipos, el castellano, con dientes de color morado oscuro y sabor más intenso, y el blanco, de mayor tamaño y más suave en el paladar. Parte de la cosecha se distribuye por cabezas enteras y otra buena parte se hace ya pelado en dientes o deshidratado. Veamos cómo es su proceso de transformación. En este proceso la máquina pela el ajo y las mujeres van seleccionando el ajo que está en condiciones para meterlo en la bolsa. Una parte de estos ajos pelados se basa en bolsas de un kilo para hostelería y otra parte se dedica a deshidratado para hacer grano de ajo deshidratado o polvo de ajo deshidratado. El ajo deshidratado se elabora laminando el ajo pelado y secándolo en la deshidratadora con aire y calor. Lo que se consigue es quitar todo el agua al ajo y puede mantenerse hasta un año. Se recoge con la máquina, se dejan hechos manojos y se hacen ruedos, se hacen cercas donde se olean sin que el sol los abrase y pasados unos días, entre una semana y 15 días, ya vienen las cuadrillas de cortadores y van cortando raíz y tallo y ya deja el ajo listo para consumo. ¡Suscríbete al canal!